¡Gracias! Lo hiciste en un resumen preciso, que estamos en una situación muy, muy difícil a nivel personal, a nivel del país, y tenemos un país democrático frente a una organización terrorista que es Hamas. Estoy segura que los pueblos israelí y también los civiles palestinos que están allá no quieren esto. Lo que pasa es que la organización terrorista se lo captó. Ellos son los que están dirigiendo el Gaza, la fronja de Gaza, y están atacando a Israel miles de cohetes. Miles de cohetes. Es el video que vimos de los dos hermanos. Yo pasé con mi hermana, estuvimos en la línea, sabes que estoy muy lejos de mi casa, y es difícil manejar todo lo que está pasando aquí sin saber cómo está mi familia. Estuve en la línea con mi hermana, buscando contactar con nuestro padre, que estaba en camino manejando, no contestó porque estaba manejando. Entonces, tú puedes imaginar la angustia que tuvimos. Y mi hermana todavía aún más, porque también estaba, mi sobrina estaba en camino hacia la casa, estaba en un micro, y en este micro la pararon tres veces para que se va, como vimos de los dos hermanos, ¿no? Porque se refugian fuera del micro, porque si cae un cohete sobre el micro, es muchísimo más peligroso. Entonces, la situación es grave. Y nosotros lo que hacemos es, esperamos que los ciudadanos palestinos, serán, alzan su voz, y que salen contra el jamás, la organización terrorista, que estoy seguro que ellos no quieren esto. Usted habla del gobierno de Abu Mazen. No, estoy hablando del jamás, la franja de Gaza. Abu Mazen está, sabes que todo este lío comenzó cuando suspendieron las elecciones. Abu Mazen suspende las elecciones, ¿no? Pensaba que iba a perder y las suspende. Entonces, suspendieron las elecciones. Jamás que pensó de hacer una importante, tomar una importante figura en las elecciones, ya no tiene esta oportunidad. Entonces, busca otra oportunidad para ponerse adelante. Y qué mejor que atacar a Israel. Entonces, ya estamos sufriendo de este dos semanas. Comenzó con atentatos, con, disculpa, con cohetes contra el sur de Israel. Subimos allá 200. Ahora, embajadora, desde otra posición, dicen que este conflicto, lo que está ocurriendo ahora, lo comenzaron ustedes, desde Israel, atacando a palestinos dentro del territorio israelí. Pero, justo esto es lo que estoy contando, que ellos, que los terroristas jamás comenzaron dos semanas atrás. Nosotros hicimos todo lo que fue posible para no escalar. Por ejemplo, estos 200 cohetes que estaban al sur dos semanas atrás, no ahora, no reaccionamos. Mandaron globos de incendio, no reaccionamos. Prohibimos la entrada al monte de templo a los judíos. Nosotros que gramatizamos la libertad de culto a todos, a los judíos los negamos para evitar justo lo que está pasando. Entonces, hicimos todo lo que fue posible para evitar esto, porque no queremos perder vida, ni la nuestra, ni de los civiles palestinos. Entonces, pero al final, cuando tiene una organización terrorista que maneja las cosas, cuando mandan tantos misiles contra nuestra población civil, nosotros tenemos la obligación y el deber de proteger a nuestro sur de Israel. Bueno, a ese punto quería llegar, porque no sé cómo le cayó el comunicado de la Cancillería Argentina sobre la reacción desproporcionada de ustedes. Me parece que este comunicado no refleja las buenas relaciones que tenemos entre Argentina e Israel. Por ejemplo, el primer viaje que hizo el presidente Fernández como presidente fue hacia Israel. Claro, exacto, me acuerdo, me acuerdo. Entonces, y tenemos 80 mil argentinos en Israel. Tenemos la colectividad judía quinto más grande en el mundo, aquí fuera de Israel, ¿sí? Aquí en Argentina tenemos muy buenas relaciones. Justo en este momento hablamos del corona, tenemos una delegación de Hadassah. Sí, claro. Tratamos de compartir con la Argentina toda nuestra experiencia, analizando la posibilidad de hacer el tercer fase del estudio de la vacuna israelí aquí. Y estamos, de verdad, las relaciones son amplias y buenas. Y me preocupo que esto no se refleja en este tuit, este comunicado de la Cancillería. Sí. Embajadora, ¿me puede esperar un minuto? Lo tengo al embajador de Palestina, aquí en la República Argentina también en línea. ¿Me puede esperar unos minutos? Sí, sí, cómo no. Embajador Husni Abdel-Wahed, ¿qué tal, cómo le va? Un gusto muy grande. Eduardo Feynman lo saluda. ¿Cómo le va, embajador? Gracias, igualmente. ¿Me puede dar su visión de este conflicto? Bueno, hay que recordar que en tres días más conmemoramos 73 años de la ocupación de Palestina y el destierro de tres cuartas partes de nuestro pueblo. Y luego en junio conmemoramos 54 años de la ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Entonces, un pueblo que fue desalojado de su tierra y hoy se encuentra sometido bajo ocupación militar israelí, donde no podemos absolutamente hacer nada sin consentimiento de las tropas de ocupación israelí. Entonces, hoy puede haber un conflicto armado, mañana, pasado mañana, puede haber tregua, pero en algún momento vuelve a rebrotar mientras no se soluciona el origen del problema, que es la ocupación, la ocupación de Israel de Palestina y tener sometido a un pueblo y privarlo de sus derechos más elementales, incluyendo el derecho a la vida. El presidente palestino, el presidente, lo ha reiterado una y otra vez, que él, para trasladarse de su oficina a Boumaze, de su oficina a su casa y viceversa, requiere un permiso de un oficial israelí, podrá imaginar el resto de, o el común de la gente. Ni siquiera los cristianos pueden llegar al santo sepulcro libremente, ni los musulmanes a la mezquita de la Aqsa. Hace tres días fueron reprimidos mientras oraban en la mezquita de la Aqsa. Entonces, un pueblo que ha sido objeto de una política sistemática, de limpieza étnica, de represión, de destierro, de castigo permanente, como cualquier otro pueblo, tiene derecho a la libertad. La libertad es una condición humana, es un valor humano además. No es exclusivo ni excluyente. Para poner fin a esto, los palestinos hemos tendido la mano a Israel, hemos intentado llegar a una solución pacífica. En el año 93 se firmaron los acuerdos de Oslo entre el primer ministro Rabin y Yasser Arafat. Lamentablemente a los dos años de aquello, la derecha extremista que gobierna a Israel hoy asesinó a Isaac Rabin. Y desde entonces esto es un retroceso permanente y lamentablemente estamos cada cierto tiempo enfrentándonos a lo mismo. Para poner fin a esto, hay que poner fin al origen del conflicto que es la ocupación. Hemos sido generosos, hemos tendido la mano y solo admitimos un Estado palestino en tan solo el 22% de nuestra patria histórica. La Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, ocupados en 1967. Para vivir en paz junto a pueblos y a los demás pueblos y estados de la región, incluyendo Israel. Pero menos que esto, la verdad es que significa seguir bajo ocupación y seguir privados de los derechos elementales de cualquier pueblo. Ahora, ¿todo esto que usted me cuenta termina en estos mil o más de mil 50 misiles que tiró jamás hacia posiciones civiles israelíes? Entonces, me gustaría también cuando ocurre algo en el territorio palestino ocupado, se tenga la misma preocupación y el mismo interés que lamentablemente nunca vemos. Hay un constante sufrimiento del pueblo palestino. Todos los días pierde la vida un palestino o más. Todos los días. Hoy, sería bueno ver lo que ocurre en el propio Israel. Hoy mismo. Como los ciudadanos israelíes de origen árabe, no tienen los mismos derechos que los ciudadanos israelíes. Luego de 73 años de vida del Estado de Israel, no tienen los mismos derechos. La ley del Estado-Nación consagra el apartheid y la discriminación. Porque considera el Estado de Israel el Estado de los judíos. Quiere decir que los no judíos no es su Estado. Y en otra parte, afirma que el derecho a la autodeterminación es exclusivo de los judíos. La verdad es que yo puedo tener la simpatía con quien sea. Pero si me considera menos, simplemente no lo puedo aceptar. Pero me imagino, embajador, me imagino que no tiene simpatía con los terroristas de jamás. No tengo simpatía con cualquier opresor. No tengo simpatía con quien ocupa y esclaviza. Y no tengo simpatía con quien mata, a quien sea. O sea, dice que no está de acuerdo con jamás. Yo no dije que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con jamás. Pero mi prioridad es la liberación de mi pueblo. Esto, lamentablemente, afecta a mi pueblo. Ahora, hay un reconocimiento, embajador, hay un reconocimiento mundial del Estado palestino. Inclusive Israel reconoció al Estado palestino. No, señor. No. No, estimado amigo. Se equivoca. No reconoció. Bueno. Ni lo permite. Y es bueno que vea otras fuentes de información. Y es bueno que, por favor, lea el informe de Beth Selem, que es una organización de derechos humanos israelíes, que describe el apartheid que ejerce Israel en contra del pueblo palestino. Es bueno que lea el informe de Human Rights Watch, que no es palestino, micro palestino. Ahora, embajador, no es momento de... A ver, en el año en que vivimos, 2021, en este nuevo siglo, que sigan ocurriendo estos hechos de sangre, de guerra, a mí me da una pena que dos pueblos como el de ustedes se maten entre sí, ¿no? Qué sé yo, no hay posibilidad de diálogo, no lo ve. Usted habla, por ejemplo, con la embajadora israelí o no? Mire, yo comparto con usted esto que dice que, lamentablemente, a estas alturas de la historia, estamos en el 2021, y aún hay un pueblo bajo ocupación que no tiene sus derechos elementales. Nosotros no tenemos ningún problema de hablar con quien sea. De hecho, hemos estado en negociaciones con el Estado de Israel por más de 25 años, que, lamentablemente, Israel utilizó para imponer hechos consumados, este proceso de conversaciones, para imponer una nueva realidad judaizando el territorio palestino ocupado. Mire, no hay nadie interesado en la paz más que aquellos que carecemos de la misma. No hay nadie que quiera más la convivencia que aquellos que carecemos de la misma. Deme un minuto. Embajadora Galit, ¿está ahí todavía en línea? Sí, sí, estoy aquí esperándole. ¿Le gustaría decir algo de lo que escuchó? Mira, yo no voy a entrar en una discusión cuando mi padre está en un refugio, pero queremos recordar que en 47, cuando los judíos aceptaron la resolución de la ONU, lo rechazaron los árabes, y al día que terminó el mandato británico, Israel fue atacada de cinco países árabes. Entonces, ¿quién se ocupa a quién? Pero no voy a hablar de esto porque queremos que sea la paz. Si el señor quiere tener un diálogo, estamos aquí para dialogar. Él no rechazó al Hamas, ¿viste? Cuando rechace a Ben Gbir, voy a rechazar a Hamas. Perdón, embajador, perdón, ¿me decía? Cuando rechace a Ben Gbir, yo rechazo a Hamas. ¿Embajadora? Mira, yo no voy a discutir con él. Pero nosotros no lanzamos cohetes hacia la población civil palestina. Y hacemos todo lo que podemos para evitar que hay heridos civiles. Incluyendo que estamos diciendo cuándo vamos a atacar un lugar para que los civiles tengan tiempo para salir. Estamos haciendo con cohetes muy específicos, cirúrgicas, para los seres del Hamas. Tratamos que hay lo mínimo número de heridos civiles. Incluyendo que algunos de los civiles que nombró el señor son víctimas de los cohetes del Hamas que cayeron dentro de la franja de Gaza. La señora no quiere dialogar mientras su padre está en un fugio. Pero quiere dialogar imponiendo su voluntad sobre todo un pueblo sometido hace 73 años. La verdad es que esta lógica, a estas alturas de la historia, como dice el señor Feynman, es inaceptable. Si es Israel quien marca la agenda. Es la potencia de ocupación. Y hemos intentado llegar a una solución que Israel utilizó para imponer hechos consumados sobre la tierra, elevando el número de asentamientos y de colonos en el territorio palestino ocupado de menos de 100.000 a 700.000. De construir asentamientos que no superaban los 50 asentamientos para llegar ahora a 400 asentamientos. La verdad es que negociar para aceptar la política de Israel no es negociar, simplemente es someterse. Y no creo que un sometimiento llega a o lleva a una paz. Por último, embajador, le quiero preguntar acerca del... Así como le pregunté a la embajadora, me gustaría su opinión acerca del comunicado de la Cancillería Argentina. ¿Le cayó bien? Yo la verdad es que no puedo evaluar la declaración o el anuncio de un Estado independiente y soberano, aunque me guste o no. Y la verdad es que me hubiera gustado que contenga otros elementos, como mencionar la ocupación y la constante represión sobre el pueblo palestino. Pero yo no voy a juzgar la política de un Estado independiente y soberano. Me encantaría, embajador, que salude afectuosamente. No sé, no... Argentina es un país de paz. Y un país multicultural y multireligioso. Y que los acoge a ambos con todo amor y cariño. Y, qué sé yo, no sé, a mí como argentino me duele profundamente. Además, los argentinos vivimos, soportamos dos atentados terroristas, ¿no? Entonces, nada, me gustaría que se saluden amablemente. Para mí sería un placer. Mire, yo le dije que yo no tengo ningún problema de hablar con quien sea y saludar a quien sea. Y yo comparto con usted que Argentina es un país de convivencia y de paz. Y para nosotros es un ejemplo. Y ojalá podamos tener en nuestra región la paz con que gozan ustedes. A pesar de que muchas veces ustedes tal vez no valoran lo que tienen. Es cierto, gracias, embajadora. Le agradezco infinitamente, infinitamente. Gracias, ¿eh? Gracias. Embajadora, no sé lo último que tenga ganas de decir. Quiero decir al señor Salam y Ramadán Karim y ojalá que podamos reunirnos en un ambiente menos tenso. Gracias, ¿eh? Abrazo muy grande a los dos. Y gracias por su deferencia. Gracias a vos, Eduardo. Gracias a vos. Por favor. Shalom, shalom, shalom. Gracias, ¿eh? Se me pone la piel de gallina. Me parece que fue un momento televisivo. Excelente nota. Tremendo. Impresionante, ¿no? No, no, a mí no. A mí no, a la verdad que a los embajadores. Cruzar esos dos embajadores en una guerra. En un momento complicado. No, no, a la verdad que a los embajadores en una guerra.